Bueno, muy buenos días para todas las personas que hoy se conectan a esta tercera capacitación en bases de datos para el caso del día de hoy, EPSCO. Primero, un saludo de parte de nuestro director nacional, el doctor Pedro Medellín. Igualmente, un saludo de parte de nuestro decano de la Facultad de Investigaciones, el doctor Edwin Murillo. Y por supuesto, un saludo de parte del equipo de la Facultad de Investigaciones, quien hace posible que este tipo de actividades se realicen. Nuestro objetivo con este ciclo de capacitaciones en bases de datos fue que nuestra comunidad académica, nuestra comunidad de investigadores, docentes, estudiantes y funcionarios, conocieran de primera mano como las bases de datos a las cuales tenemos nosotros acceso desde la Escuela Superior de Administración Pública. Sea el caso de EPSCO, Bileps y ProQuest. Nos pensamos un ciclo de tres capacitaciones para cada una. Al momento estamos llegando ya al final de este ciclo de capacitaciones. Las capacitaciones se encuentran disponibles todas en el canal de YouTube oficial de la SAP. Les cuento que al momento tenemos aproximadamente 2.600 visibilizaciones de estas capacitaciones. Hemos incrementado el uso de las bases de datos de acuerdo a los registros que hemos sacado de ellas mismas. Hemos incrementado el uso en estos últimos meses, lo que nos indica que ha sido un ejercicio fructífero para nuestros investigadores. Ahora les voy a mostrar mi pantalla para que veamos cómo podemos ingresar a estos recursos virtuales desde cualquier ordenador, desde cualquier dispositivo electrónico. Estoy compartiendo pantalla. Estamos viendo el ingreso a los recursos virtuales. Este manual paso a paso también va a quedar en el chat para que ustedes puedan acceder a él y descargarlo y poderlo tener en su computador y revisar permanentemente este ingreso. Buscamos en cualquier buscador el grupo de bibliotecas SEDINESAP. Después vamos a esta pantalla donde ingresamos a los recursos digitales. Luego ingresamos al SETAProxy. En el SETAProxy ingresamos con nuestro usuario que es el mismo correo electrónico sin el dominio, sin el arrobaesat.edu.co. Vemos que nos lo completa el mismo sistema y la contraseña que es la misma del correo electrónico. Siguiente, encontramos nuestras bases de datos. Está ESCO, ProQuest, Vilex, Multileyes, Turnitin y otros recursos de la biblioteca. Es así de sencillo, así de simple, podemos acceder a las bases de datos. En algunas bases de datos creamos unos usuarios y las personalizamos para que podamos tener como un mejor uso de ellas, como ya nos han venido explicando nuestros capacitadores. Bueno, no siendo más, pues para el día de hoy también nos acompaña, así como en las dos sesiones anteriores sobre ESCO, Carolina Reina VIII, Training Manager para ESCO, Profesional en Ciencia de la Información y Bibliotecóloga, Especialista en Alta Gerencia. El tema, los temas que vamos a tratar hoy es revisar la interfaz inicial, realizar las búsquedas avanzadas, las búsquedas en tesauros, la consulta de herramientas, detallar resultados, uso de límites y creación de cuentas. Entonces, no siendo más, bienvenidos todos y todas y le doy la palabra a Carolina. Carolina, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Voy acá a compartir mi pantalla. Bienvenidos a esta capacitación sobre las bases de datos que están integradas a través de ESCO Host. Muchas gracias a la SAP, muchas gracias a la Facultad de Investigaciones por permitirnos este espacio. Como le indicó hace un momento Johnny Vier, mi nombre es Carolina Reina VIII, Training Manager para ESCO Information Services. En pantalla ustedes deben estar visualizando mi número de celular, mi correo electrónico, por si llegan a requerir alguna información adicional a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Con mucho gusto yo estaré atenta a resolver todas sus dudas e inquietudes. Siempre que iniciamos nuestras capacitaciones le contamos a todos los participantes qué es ESCO como organización. ESCO es una organización norteamericana que su casa matriz se encuentra ubicada en Boston. Llevamos más de 70 años en el mercado y somos líderes mundiales por ofrecer servicios y productos como el que actualmente suscribe la institución. Parte de nuestro reconocimiento y parte de nuestra misión es transformar las vidas de todos aquellos quienes utilizan nuestros recursos porque hablamos de transformar vidas uno por el contenido de calidad que hay a través de nuestra plataforma. Es un contenido relevante que es un contenido para la investigación y que ustedes van a poder acceder desde cualquier ubicación donde se encuentren. Adicionalmente a ello nos encontramos en todas las etapas del ser humano, hablando de colegios, universidades, instituciones gubernamentales y empresas que tienen un enfoque tanto académico como investigativo. Por eso también es importante mi trabajo como entrenadora que es fortalecer la alfabetización informacional que hay en las diferentes bibliotecas bibliotecas o unidades de información brindándoles tips, competencias, habilidades de cómo ustedes pueden fortalecer el uso de la plataforma cuando hagan una búsqueda integrada para que tengan un contenido efectivo y pues que adicionalmente identifiquen dónde se encuentran todas estas herramientas. ¿Listo? En este momento voy a cambiar mi pantalla para que ustedes puedan visualizar la interfaz que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a estar ya visualizando las bases de datos, ya no deben estar visualizando mi presentación. Ok, sí, aquí ya puedo visualizar y ya lo están viendo. Listo. Voy a ampliarlo por acá un poco más. Listo. En pantalla estamos viendo la interfaz de EBSCOhost. La interfaz de EBSCOhost permite que ustedes puedan integrar varias bases de datos dentro de la misma. ¿Cómo vamos a encontrar las bases de datos aquí? Cada una de las bases de datos tiene una descripción detallada sobre el contenido que hay. Siempre en la interfaz ustedes en este momento van a encontrar también dos botones, uno donde les indica más información y otro que dice lista de títulos. En más información van a poder detallar parte de la descripción de la base de datos y en lista de títulos todas las publicaciones que hay, la cobertura, es decir, de qué año a qué año tenemos allí. Y adicionalmente si vienen PDF o vienen HTML. PDF recordemos que es descarga ilimitada, HTML traducción dentro de la plataforma. Listo. Adicionalmente a ello ustedes tienen dos bases de datos en prueba. ¿Qué quiere decir en prueba? Son bases de datos demo que se les activan a ustedes para que puedan ingresar, puedan evaluarlas, revisen el contenido. Son las últimas versiones de dos bases de datos que ustedes tienen actualmente. Ustedes tienen Academy Search Complete y Business Search Ultimate. Y aquí, perdón, Business Search Complete. Y aquí tienen Academy Search Ultimate y Business Search Ultimate. ¿En qué varían estas dos bases de datos en estas? En que tienen más herramientas y tienen mayor contenido en publicaciones. Entonces recuerden que están allí para que ustedes las evalúen y puedan dar sus comentarios con respecto a esas bases de datos. ¿Cuáles vamos a trabajar el día de hoy? La plataforma permite que integremos todas las bases de datos. Vamos a trabajar las suscritas. ¿Cuáles son las suscritas? Regional Business News, que es una base de datos especializada y que es complemento de Business Search Complete. Son bases de datos del área de ciencias económicas, financieras, administrativas, contables. También trae contenido sobre marketing, publicidad y toda esta área fin que a veces solo por el nombre decimos de pronto no trata, pero también tiene contenido. Esta es una de las bases de datos más grandes que hay para el contenido. Tiene contenido aproximadamente que data desde 1886 a la fecha y en su totalidad va a tener más de mil publicaciones que ustedes van a poder consultar. A diferencia de Regional Business News, es un poco más pequeña. Contiene 80 publicaciones únicamente de las áreas rurales y metropolitanas de Estados Unidos. Estas bases de datos, lo que es Regional Business News, su contenido es específicamente en el idioma inglés. A diferencia de Business Search Complete, vamos a encontrar información en todos los idiomas, pero para el caso de Business, de Regional Business, solo es en inglés. Vamos a poder traducir ese contenido, sí lo vamos a poder hacer a través de una opción que ya les voy a mostrar. También vamos a tener otra base de datos que es Search Complete y Fuente Académica Plus. Es dos bases multidisciplinarias que hay de todas las áreas del conocimiento. Academy Search Complete tiene alrededor de más de 13 mil publicaciones texto completo. Tiene colecciones de videos, tiene colecciones de imágenes y tiene un tipo de contenido diferente de pronto a Business. Aquí vamos a encontrar revisiones, críticas, además de los artículos que vienen dentro de las publicaciones. Su contenido data más o menos desde 1887 a la fecha porque hoy sigue ingresando información. Otra base de datos es Fuente Académica Plus. También es multidisciplinaria, pero a diferencia de Académica, es una base de datos que su contenido viene desde publicaciones académicas de Latinoamérica, España y Portugal. ¿Qué quiere decir? Que en su gran mayoría el contenido que hay allí, casi el 90% viene en el idioma español. Entonces es multidisciplinaria, pero en su gran mayoría es de español. Tenemos Public Administration Abstract. Esta es una base de datos que ustedes no van a tener en texto completo, solo van a ver los abstracts que hay allí. Esta, cuando ustedes hagan una búsqueda dentro de esta base de datos, recuerden integrarla con las bases de datos multidisciplinarias. Así van a poder abrir texto completo a mucha información que posiblemente puedan encontrar desde la de Administración Pública. Entonces ahí tenemos las cuatro bases de datos que vamos a trabajar el día de hoy, perdón, las cinco bases de datos que vamos a trabajar el día de hoy. Las podemos seleccionar todas o si quieren ustedes pueden trabajar dos bases de datos o solo una, dependiendo de sus opciones. Para el día de hoy vamos a trabajarlas con todas. Interfaz inicial, franja superior azul, vamos a encontrar enlaces rápidos, algunos de los que vamos a trabajar en nuestra sesión. Parte superior derecha, creación de cuenta, preferencias, donde ustedes van a poder configurar su plataforma para que les quede guardada y la puedan seguir utilizando, no por defecto como está, sino ya con una configuración de ustedes. Pueden cambiar el idioma de la interfaz, pueden cambiar el diseño de los resultados, el formato, la cantidad de resultados por página y otras opciones adicionales, dependiendo ya de sus intereses que tengan para el uso de la plataforma. Nuevamente el cambio de idioma de la interfaz, un botón de ayuda que les va a permitir recordar lo que trabajamos el día de hoy. Viene en inglés, al finalizar nuestra sesión vamos a trabajar con uno que es netamente en español, pero también recuerden que aquí tienen esa opción, bueno, botón salir. Parte central, si quiero me puedo volver a ver qué bases de datos tengo seleccionadas. Miren, aquí tengo solo las suscritas. Al frente también voy a tener una descripción general de cada base de datos, puedo desmarcarlas o volverlas a seleccionar. Tengo, por defecto ustedes cuando ingresen siempre van a trabajar con búsqueda básica, pero recuerden que hoy vamos a entrar directamente a búsqueda avanzada. Ya hemos trabajado búsqueda básica en todas las sesiones, entonces el día de hoy ya somos expertos dentro de la base de datos y vamos a trabajar con avanzada. Opciones de búsqueda que vienen con búsqueda básica y búsqueda avanzada. Recuerden que búsqueda básica les permite hacer búsquedas por palabra clave, tema compuesto, título, autor en todos los idiomas. Aquí ustedes pueden hacer la búsqueda. Historial de búsqueda. Parte final, información general, copyright, derechos de autor, términos de uso, licenciamiento y cláusula de confidencialidad. ¿Listo? Vamos a iniciar con búsqueda avanzada. Para búsqueda avanzada, cuando yo ya identifique que búsqueda básica es más para hacer una revisión bibliográfica, para mirar qué tanto contenido hay, yo tengo búsqueda avanzada con unas opciones adicionales cuando yo ya puedo hacer unas estrategias de búsqueda muy puntuales, como utilizar los operadores booleanos, utilizar los campos opcionales y si quiero las opciones de búsqueda que por defecto él me las habilita. Estas son las opciones de búsqueda, los modos y ampliadores y límite sus resultados. ¿Para qué me sirven las opciones de búsqueda? Uno, porque como lo indica su nombre, si quiero mayor contenido. ¿Con qué opciones? Con los operadores booleanos, entonces puede ser buscar todos mis términos, recuerden que aquí estaríamos utilizando el operador booleano an o buscar cualquiera de mis términos, que es el operador booleano or y búsqueda en smart test, que quiere decir que se me activa automáticamente mi párrafo grande dentro de la plataforma. ¿Para qué les sirve? Para que ustedes si quieren puedan colocar allí un párrafo completo, no colocamos ni uno, ni dos, ni tres términos, no, si quieren un párrafo completo y que la recuperación sea masiva de todos los términos que tengan allí. Parte derecha de la pantalla donde dice aplicar palabras relacionadas, esto tiene que ver con los tesauros que vamos a trabajar el día de hoy. Mírenlos por acá, aquí hay integrados dos tesauros. ¿Por qué? Porque aquí lo que hace es buscarme términos que tengan relación con el término que yo estoy buscando. Entonces esas opciones la vamos a tener acá, solo con darle un check. Vamos a tener buscar dentro del texto completo de los artículos. Aquí en los campos opcionales hay una opción que dice texto completo, pero si de pronto ustedes no la ubican allí, también tienen la opción de ubicarla acá. Entonces son iguales estas dos opciones. Vamos a tener de aplicar materias equivalentes. Entonces yo busqué mi término y si quiero que me lo relacione con otras ciencias, con otras áreas, pues lo voy a poder hacer a través de esa opción. Entonces aquí la tengo integrada. Y también voy a tener la opción de reducir mi cantidad de resultados, no solo desde mi cajón de búsqueda avanzada, sino también desde mis límites que yo me puedo anticipar. ¿Cómo? Por un rango de fechas específico, texto completo en PDF. Estos dos filtros son nuevos dentro de las interfaces, que es texto completo en PDF y texto completo en traducción. Es decir, que ustedes puedan seleccionar lo que pueden traducir dentro de la plataforma. Lo tienen allí. Pueden buscar dentro de una publicación específica. Aquí colocan el título y él hace la recuperación o de pronto una palabra que ustedes no recuerden el título. Bueno, allí también lo pueden hacer. Pueden hacer una vista rápida de imágenes. Las vistas rápidas de imágenes nos va a aparecer en nuestros resultados. Ya les digo cómo aparecen. Y si quieren, un tipo de imágenes específicos, sea tabla, diagrama, ilustración, bueno, algunas opciones. Luego de eso vamos a encontrar filtro por cada base de datos. Si yo, por ejemplo, estoy buscando solo en Business Search Complete, ¿cierto? Pues solo voy a tener este filtro. O si solo estoy buscando en Regional Business News o si solo estoy buscando en Academy Search Complete. Miren que cada base de datos tiene un filtro específico de las que hemos seleccionado. ¿En qué varían? Dependiendo del contenido de cada base de datos. Fuente académica me dice tipo de publicación, tipo de documento. Pero, por ejemplo, Academy Search Complete me da número de páginas, me da idiomas. Y Business Search Complete es mucho mayor en comparación a las demás. ¿Por qué? Porque me da código NYX, ¿cierto? Recuerden que el código NYX es un sistema de clasificación por tipo de industria que agrupa las organizaciones. Tenemos por empresa, por producto, por identificador de la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque Business Search Complete tiene estas herramientas integradas que ustedes puedan ver el perfil de una organización allí. ¿Listo? Esas son mis opciones de búsqueda cuando yo tengo una opción allí. ¿Cómo puedo realizar mi búsqueda? Entonces, aquí yo voy a iniciar con título. Voy a hacer primero algo básico. Voy a buscar economía en el título de los documentos. Entonces, miren, acá me empieza a decir economía. ¿Cuántos resultados tengo? Tengo ocho mil. ¿Quiero ser más específico? Sí, quiero relacionarlo con el operador boleano, Ann, para que me una y búsqueme algo sobre política. Entonces, quiero que me busque política y economía en el mismo documento. En política yo puedo seleccionar otro campo opcional. Sí, por ejemplo, texto completo. Recordemos que búsqueda básica me coloca título, palabra clave, abstract y descriptor, ¿cierto? Pero aquí le estoy diciendo dentro del texto completo de ese documento. Y le digo buscar. Antes tenía ocho mil. Ahora tengo tres mil documentos. Entonces, me los une y puede hacer que en un documento me lo recupere en el texto completo. Ahora bien, yo quiero ser más específico. Voy a buscar un autor. Estoy buscando en español, entonces debo colocar un nombre latino, ¿cierto? Entonces acá voy a colocar Ricardo, ¿cierto? Con el operador boleano A. Digamos que Ricardo es el experto en economía, en política y quiero que me los una. O ese es el autor que yo estoy identificando. Y le digo buscar. De tres mil quinientos noventa y seis documentos, me voy a quedar únicamente con setenta y cuatro documentos. Esta búsqueda avanzada es para eso. Yo ya no quiero hacer una búsqueda de una revisión bibliográfica muy amplia, sino quiero empezar a ver un contenido más específico. Tengo una pregunta de investigación, tengo palabras claves. Quiero hacer, buscar un contenido de un experto, de un autor que yo ya identifico. O también puedo hacerlo por el título de publicación o dentro del resumen. En algunos casos ustedes tienen el ISSN o el ISBN. También lo pueden utilizar dentro de la opción. Recuerden que el ISSN es el número identificador de la revista y el ISBN es el número identificador del libro. ¿Listo? Entonces puede ser que ustedes tengan esas opciones. Ahora bien, ¿qué otras opciones puedo utilizar dentro de la plataforma? Por ejemplo, cuando yo hago búsquedas en inglés, voy a colocarle aquí que me lo busque. Sí, que me lo busque en el título también. Estoy buscando estrategia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con estrategia? Él empieza a hacerme la recuperación de estrategia, pero miren que me está buscando estrategias. Me lo está buscando en plural. Mírenlo por acá. Aquí, en mis cajones de búsqueda, ustedes pueden utilizar los troncadores. ¿Qué son los troncadores? Las comillas, el asterisco, ¿cierto? Para hacer una búsqueda muchísimo más avanzada. ¿Cómo los puedo utilizar? Por ejemplo, para este caso que yo busque estrategia, tengo 308 mil documentos. Vamos a ver si va a disminuir. Yo le voy a colocar las comillas para que me busque como frase exacta. Entonces, yo ahí le digo buscar y que me busque específicamente en el título. Entonces, miren que ya no tengo 300 mil, sino tengo 165 mil documentos. Estrategia, ya no me puede aparecer ese contenido. Entonces, miren que ahí ya fui específica. Ahora bien, ¿qué pasa también con los campos opcionales? Yo acá puedo seguir, bueno, uno agregando más términos cuando veo que mi búsqueda sigue generando un contenido mayor y no llego a mis resultados que necesito. Y yo también puedo tener, uno, diferentes filtros aquí en la parte izquierda, inferior, por base de datos y diferentes campos opcionales. Recuerden que tenemos seleccionadas cuatro bases de datos, ¿verdad? Perdón, cinco. Cada base de datos tiene unos filtros y unos campos opcionales específicos. Por ejemplo, si yo me voy a Business Search Complete y me voy a Búsqueda Avanzada y verifico los campos opcionales, me van a variar en comparación a los que utilizamos hace unos minutos. ¿Por qué? Porque el registro de esta base de datos es diferente. ¿Cuál es ese registro detallado? Ese registro detallado, acá voy a cambiar mi búsqueda, voy a buscar finanzas. Porque estoy haciendo una búsqueda dentro de Business, ¿cierto? ¿Cuál es ese registro que hay dentro de la plataforma? Cuando ustedes ingresan por el título del documento, van a encontrar el registro detallado. Este es el registro detallado que hay dentro de la plataforma. No siempre va a ser igual, no siempre va a tener los mismos datos de recuperación. ¿Para qué le sirve a ustedes el registro? Uno, para que se puedan especializar en un autor. Mírenlo por acá que tiene hipervínculo. Otro, para que verifiquen la publicación donde está allí. Y otro, para que verifiquen los términos temáticos. Voy a hacer, voy acá a cambiar mi búsqueda. Voy a buscar algo un poco más general. Tengo las opciones de, estas acá, ¿no? Entonces yo acá puedo cambiarlo. Miren que está por código Nikes, que ya lo habíamos hablado. Está por términos geográficos, por personas, palabras claves de autor. Está título de publicación, está símbolo. Bueno, hay varias opciones. Entonces, ingresemos a este primero. Miren el registro detallado que tiene. Este está un poco más detallado que el que vimos anteriormente. Autores, afiliación institucional. Miren acá este número pequeño. Entonces, si yo bajo un poco más, me va a decir a la universidad que pertenecen, perdón, a la institución que pertenecen, que es la afiliación del autor, una universidad en London. Tengo hipervínculo. ¿Eso qué quiere decir? Si a mí este documento me interesa, yo acá puedo ir a verificar si el autor ha publicado más información sobre este mismo contenido. Tengo los datos del autor, tengo datos como el título de la publicación, tengo términos temáticos, mírenlos por acá, también tienen hipervínculo y tengo las palabras claves proporcionadas por el autor. Todas van a tener hipervínculos. ¿Eso con qué fin? Con que cuando ustedes le den un clic, automáticamente la búsqueda va a variar. Miren, me coloca la palabra de, que es de descriptor, es decir, me lo va a ubicar en mi campo de materias. Recordemos que el campo de materias es lo que realmente trata ese contenido. Entonces, mírenlo acá. Y me coloca entre comillas, ¿por qué? Porque yo solo estoy buscando sharing economy, que esa es mi frase exacta. Ahí me lo ubica específicamente en esos campos. ¿Listo? Ahora bien, bueno, ingresemos a este título. Hay otras opciones donde les puede colocar los códigos Nike. Aquí no me los está colocando, pero puede suceder. Eso es para que, voy a buscar un ejemplo, a ver si me sale aquí, para que ustedes puedan evidenciar cómo salen los códigos Nike. ¿Salen específicamente para Business? Sí, salen específicamente para Business. Entonces, miremos acá. A ver si aquí, mírenlo por acá. El sistema de clasificación donde agrupa las organizaciones por tipo de industria. El Nike, miren, con código. Esto está allí. ¿Para qué? Para que ustedes puedan también ir a verificar ese tipo de organización. Me da nuevamente las afiliaciones, buena información del editor. Este es el registro con el cual está conectado el campo opcional. No todos van a tener los mismos campos, no. Todo depende del documento, del artículo o del editor. Si yo vuelvo y selecciono las bases de datos que trabajamos, me va a colocar estándar, pero eso no quiere decir que mi registro vaya a cambiar. No, mi registro sigue siendo el mismo. Yo acá voy a buscar Economic, tengo seleccionadas todas las bases de datos. Si ingreso, voy a encontrar el registro. ¿Qué va a pasar? Que algunos van a venir de la base de datos de Business y otros van a venir de Academy Search Complete. Pero miren que el registro puede variar y puede ser una búsqueda avanzada que ustedes pueden trabajar dentro de la misma. ¿Listo? Eso como primera opción de registro detallado que vamos a encontrar. También vamos a tener unos filtros específicos dentro de la plataforma. Entonces, ya revisamos los operadores, ya revisamos los troncadores. Ahora vamos a ver el uso de los filtros o de los límites que están en la parte izquierda de la pantalla. Aquí tengo 1.879.000 resultados. Y eso que solo hice una búsqueda por Economics en términos temáticos. Si ustedes quieren reducir, bueno, podemos agregar o también podemos utilizar los filtros. Los filtros sí están tanto en búsqueda básica como en búsqueda avanzada. Todos van a funcionar exactamente igual. ¿Cuál es su variación en que yo acá, en las primeras posiciones, puedo seleccionar por recuadro, dependiendo de lo que quiera, el enlace al texto completo o solo quiero ver publicaciones académicas arbitradas o una vista rápida de imágenes. La vista rápida de imágenes es esta que ustedes ven acá. Texto completo en traducción, texto completo en PDF. Miren que son casi las mismas opciones que vimos hace unos minutos en opciones de búsqueda. Aquí también la tenemos integrada. Un rango de fechas en años, ¿cierto? Entonces, ustedes acá pueden seleccionar, no sé, una investigación actualizada o una investigación retrospectiva. Bueno, las opciones que ustedes necesiten. También podemos hacerlo por tipos de fuente, pero aquí ya me mareo. Aquí ya no lo voy a tener igual a limitar. Ah, acá tengo es por tipo de fuente. ¿Qué tipo de contenido hay? Recuerden que tenemos cinco bases de datos seleccionadas. Entonces, yo acá le puedo clic en mostrar más y verifico que quiero mirar documentos gubernamentales, libros, información general, críticas, informes, noticias. En libros no van a encontrar el e-book para hacer una lectura dentro de la plataforma. No, son algunos capítulos de libros que hay allí. Y al frente la cantidad de resultados. Yo acá tengo un millón ochocientos setenta y nueve mil resultados. Entonces, miren, acá podría quedarme solo con treinta y dos o con cinco mil o con catorce mil. Puedo seleccionar varias y darle clic en actualizar o seleccionar solo uno, dependiendo de las opciones. Voy a tener materia a término del tesauro. Cuando yo hago una búsqueda, sea básica o sea avanzada, ustedes van a tener la opción de verificar qué otro contenido tiene normalizado. No hemos entrado al tema de tesauros. Recuerden que están por aquí, pero aquí él también me da una ayuda. Me dice, bueno, usted está buscando economics, ¿cierto? Pero usted acá puede identificar qué términos vienen normalizados. Economics está normalizado, pero miren que aquí está desarrollo económico, político, competitivo, indicadores. Entonces, bueno, hay varias opciones que están normalizadas, que lo que hacen es que automáticamente me lo coloque en el campo de materias, pero adicionalmente me lo traiga normalizado. ¿Qué quiere decir normalizado? Que es cómo actualmente están publicando esa información en las diferentes registras o en los journal que sean los expertos. ¿Listo? Esa opción está allí como ayuda. Tenemos la opción de materias. Entonces, yo busqué economy, que es un tema muy general. Aquí también me dice, bueno, aquí hay estas opciones para que usted pueda ser un poco más específico con su búsqueda. Entonces, ahí puede seleccionar las opciones. Dependiendo de lo que esté buscando, pues lo va a poder hacer allí. Publicaciones, títulos de publicaciones que ya sea que en el título traigan la palabra que yo estoy buscando o las que están teniendo más artículos o más publicaciones sobre el contenido. Recuerden que aquí en la parte superior también tenemos un enlace a verificar todas las publicaciones que hay dentro de la plataforma. Ahí podemos revisarlas. Tenemos editor, los diferentes editores más reconocidos a nivel mundial, Elsevier, Taylor, Sage, Wiley. O también podemos encontrar editoriales académicas. Recuerden que Fuente Académica tiene editoriales académicas de Latinoamérica, España y Portugal. Aquí en este filtro también podemos encontrar instituciones. Casi en su gran mayoría, miren por ejemplo acá, Centro de Estudios Monetarios. Casi en su gran mayoría, vamos a encontrarlas, es cuando hagamos búsquedas en español. En su gran mayoría. Vamos a tener por empresa, entonces las diferentes organizaciones que están hablando sobre ese término que yo estoy buscando. Idioma, entonces aunque busque en inglés, él me hace la recuperación en todos los idiomas. ¿Por qué? Por las palabras claves. Por eso tenemos esa información. Geografía, ubicación geográfica, nuevamente el filtro por sistema de clasificación Nikes o Industria y bases de datos. Entonces, miren la mayor base de datos que tiene sobre economía, pues va a ser Business. ¿Listo? Aquí puedo también hacer una selección. ¿Listo? Esas son las opciones de filtros que nosotros tenemos dentro de la plataforma. Ahora bien, si yo quiero hacer una otra búsqueda. Busquemos Publicics. ¿Cierto? Y busquemos Administration. Vamos a tener en nuestra parte central los resultados. ¿Cierto? Miren, yo tengo 75.000 resultados. Cuando no me aparezca el PDF, quiere decir que yo puedo ingresar al título del documento a verificar su abstract. Aunque no tengo el texto completo, tengo la revisión bibliográfica, tanto del autor como de las temáticas. Entonces, miren que ahí tengo esas opciones. Parte derecha de la pantalla voy a tener unas herramientas. Estas herramientas las evidenciamos en nuestras sesiones pasadas en PDF, en HTML, ¿verdad? Acá la tenemos para el registro detallado. Es decir, si yo de pronto quiero llevarme esta referencia, la puedo subir a Google Drive, ¿cierto? O la puedo guardar en mi cuenta. Entonces, ahí ya la guardé en mi cuenta. Puedo imprimirla y al imprimirla me va a traer la referencia en un estilo de cita. APA, Chicago, Vancouver, EMEA, el que yo use. O también el formato de campo personalizado. Mírenlo acá. Entonces, yo ahí puedo tener esas opciones y trabajarlas. Voy a tener que lo puedo enviar por correo electrónico. Lo puedo compartir a algún colega, algún investigador, estudiante, docente. Bueno, a quien yo quiera compartirlo. Lo puedo hacer. Puedo guardarlo. Puedo tener la referencia y colocarla en mi bibliografía. Mírenlo acá. Puedo exportar al gestor de referencia, sea Sotero, Mendeley, Ednaud, Reforge, el que ustedes usen. Pueden crear una nota. Entonces, algo para recordar, esta nota está ligada también a la cuenta. Entonces, yo acá creo nota. Voy a colocar acá esa app. Y guardar. Ahí ya guardé mi nota en este documento. ¿Dónde la puedo ver? Acá. Esta nota es como cuando ustedes colocan un post-it frente a un documento físico tal cual. Aquí es como un recorderis, pero para un documento electrónico. El enlace permanente. Que yo puedo compartirlo con otras personas y no quiero descargarlo, si no quiero imprimirlo. Bueno, esta misma información que yo estoy viendo acá. Se la puedo pasar a otra persona. Entonces, recuerden que cuando no viene el PDF, no quiere decir que ya no puedo tener información adicional. No, yo tengo acá unas opciones. Por ejemplo, aquí le puedo dar Public Administration para que él me busque automáticamente información con relación a esa misma temática. Desde el registro detallado. Así no tenga el PDF. ¿Listo? Ahora bien, la descarga. Bueno, siempre será por PDF. Siempre ustedes van a tener. Y la traducción siempre estará por HTML. Descarga. Solo clic sobre el texto completo. Vamos a tener la estructura de tres columnas. Información de la publicación y otros artículos que ustedes pueden consultar. Parte central del artículo. Parte final de los artículos. Siempre van a tener el copyright por temas de derechos de autor. Parte superior, descarga. Donde ustedes ahí pueden descargar el documento. Sea en su USB, USB, disco duro, lo que quieran. Allí lo van a tener ilimitadamente. Pueden imprimir. Bueno, pueden girar. Hacer algunos ajustes a la pantalla. Y las opciones que acabamos de ver para el registro detallado. Ahora la vemos para un documento en PDF. Entonces aquí puedo subirlo a Google Drive. Imprimirlo. Enviarlo por correo. Almacenarlo. La referencia. El gestor. Y el enlace permanente. Miren que tenemos las mismas opciones para el registro detallado. También la tenemos allí. Y esas son las opciones que están allá. Me devuelvo. Parte superior derecha. Ah, bueno. Acá recuerden que me puedo dirigir a otros artículos diferentes dentro de la misma publicación. ¿Cuál publicación? Para mi caso, New Republic, que es la que tengo allí. Parte superior izquierda. Lista de resultados para retornar a mi pantalla. ¿Listo? Otra opción. HTML. Entonces cuando yo tengo HTML. Voy a tener la traducción de ese contenido. Entonces acá yo busco mi idioma. De español a. De inglés a español. Porque este documento viene en inglés. Y le digo traducir. Es un traductor descriptivo. No es un traductor literal. En general hace que la traducción vaya dándose hacia el contexto. ¿Cierto? Es somera. Es una idea somera. Del contenido. Entonces miren ahí la tenemos. ¿Listo? 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 Me devuelvo a mi idioma original y voy a tener la narración. En acento americano, australiano, británico. Descarga si quiero eso en mp3. Una configuración de velocidad. En cuanto a la lectura. Y si quiero que me lea. Solo selecciono la parte que me lea. Y él aquí en la parte izquierda me aparece esta pestañita. Y empieza a sombrearme lo que me está leyendo. O si quiero que me lea todo aquí en la parte superior. Pues le digo clic en listen. Y él me lee todo lo que yo necesite. HTML. Las mismas herramientas. Miren lo mismo que vimos en el registro detallado. Las tiene HTML. Esas sí son exactamente igual. Van a variar en imágenes. En empresas. En información de la empresa. En los videos. Pero lo que es registro detallado. Y HTML. Y las herramientas van a ser exactamente iguales. Me devuelvo aquí en la parte superior. Donde dice resultados. Entonces ahí tengo esas opciones. ¿Qué más voy a tener? Bueno. El ordenamiento. Por fecha reciente. Por fecha antigua. Por título de publicación o fuente. Por autor o por orden de relevancia. Por defecto está por orden de relevancia. ¿Qué quiere decir? La cantidad de repeticiones del término. Que yo estoy buscando. Para mi caso. Que fue tomado desde un registro detallado. Pues me va a aparecer en las primeras posiciones. ¿Cierto? Entonces ahí. Lo vamos a tener. Como relevancia. Vamos a tener otra opción. Que es bien interesante. Que es el botón de comparación. Que les permite a ustedes. Guardar los resultados de forma masiva. Guardar la búsqueda. Solo con dar clic. Y generar una alerta. ¿Dónde está haciendo esas tres opciones? Aquí en mi carpeta. Ya guardé mis diez primeros resultados. Guardé mi búsqueda. Y ahora quiero generar una alerta. ¿Cómo hacía una alerta? Una opción que me llegue a mi correo. Todo sobre administración pública. Que fue lo que yo seleccioné allí. Entonces yo ahí tengo. Un contenido que le puedo decir. Cada cuánto quiero que me llegue. Artículos publicados. En cuánto tiempo. Y cómo quiero que me llegue la información. Resumen, detallado. O la referencia bibliográfica. Y le digo. Guardar alerta. Esas tres opciones. Si ustedes no tienen cuenta. No van a funcionar. Entonces ahí tienen que crear su cuenta. Que eso es lo que vamos a hacer. Cuando estemos finalizando. Nuestra sesión. Y por último. Está el enlace permanente. Miren que está casi en todas las opciones. Ya lo vimos en PDF. Lo vimos en HTML. Lo vimos en el registro detallado. Y ahora lo vemos en el historial de búsqueda. Si ustedes quieren compartirlo. Tienen esa opción. ¿Listo? Aquí tengo diez resultados por página. Si yo quisiera cambiar esas opciones. Pueden ser veinte, cincuenta, cuarenta. Y guardar mis cincuenta resultados. O ver solo el título. O ver un poco más detallado. O cambiar las columnas. Acá tenemos tres. Filtros, resultados e información general. Pero si yo quiero ver solo resultados. Pues lo puedo cambiar. Recuerden que aquí en la opción de preferencias. Con la cuenta pueden configurar. Para que sea específicamente como ustedes lo quieren ver. Y esto hace parte de la interfaz. De que ustedes puedan cambiarlo. Última columna. Información general. Aquí es algo interesante. Y es que cuando ustedes colocan. Un término. Dentro de la plataforma. Cuando son así muy básicos para las búsquedas. Aquí en la parte izquierda. Además de que le coloca lo que ustedes ya han venido almacenando. Les coloca estas tres opciones. Perdón. Cuatro. Información de la empresa. Perfiles de empresa. Imágenes. Videos relacionados. Eso de dónde sale. De los enlaces rápidos que hay aquí. De información de la empresa. Videos de negocios. Y perfiles de empresa. Y las imágenes. De estos cuatro enlaces. Estos dos videos perfiles. Perdón. Estos tres. Información de la empresa. Vienen específicamente con business. ¿Eso qué es? Esas son unas opciones de enlaces rápidos. Para que ustedes puedan ver. Información de la empresa. Que la información de la empresa. Lo que lleva es. Miremos acá un ejemplo. Lleva. Datos financieros. Quienes son sus ejecutivos. Industria. E información adicional. Parte derecha de la pantalla. Miren que me muestra. Las mismas opciones. Y yo puedo guardarlo. ¿Qué me muestra adicional? Al descargar en CSV. Que es una descarga. A través del formato de. Extensión en Excel. Porque hay datos. Financieros. Entonces miren que esa opción. Está acá. En información de la empresa. Ustedes pueden buscar. Organizaciones por. Casa matriz. Identificador de la bolsa. De valores. O por nombre de empresa. Yo lo busqué. Por palabra clave. ¿Por qué? Porque lo hice. Desde búsqueda avanzada. Él me integra. Tanto en búsqueda básica. Como en búsqueda avanzada. Estas opciones. Claro está. Cuando yo soy. Básica. Dentro de mi búsqueda. Porque cuando yo empiezo a intercalar información. Pues ya no me va a salir. Todo ese contenido. Voy a tener perfiles de empresa. Miren. Acá tengo un perfil de empresa. Entonces yo puedo entrar a revisar ese perfil. Aquí me dice. Resumen. Productos y servicios. Que ofrece esa organización. Y además me va a mostrar acá un perfil en PDF. Que muestra ese perfil. A veces va a mostrar la descripción del negocio. Me va a mostrar los competidores. Me va a mostrar el análisis DOFA o FODA. Y todas estas opciones que hay allí. No todos los perfiles de empresa tienen las mismas funciones. Algunos tienen ese contenido. Otros no. Puedo descargarlo. Sí. Como el PDF. Sino que aquí estamos mirando. Perfiles de empresa. Parte derecha de la pantalla. Las mismas opciones hasta de almacenamiento. Pero aquí lo tengo también integrado. Me devuelvo a mi lista de resultados. Ya vimos información. Perfiles. Aquí tenemos imágenes. Son las mismas colecciones. Que ustedes tienen por acá. La primera es individual. La segunda hace parte de los artículos que están integrados dentro de la plataforma. Yo aquí le digo clic a esa imagen. Y voy a tener un registro detallado también por imagen. Copyright. Ciudad. Donde fue tomada. Descripción. Y los términos temáticos para que ustedes puedan ser más efectivos. Yo acá puedo guardarla. ¿Cierto? Miren acá la opción. Y las demás opciones. Que hemos estado trabajando. Entonces miren que. Búsqueda básica y búsqueda avanzada. Me integran los enlaces que tengo por acá. De enlaces rápidos. Por último vamos a encontrar los videos de Harvard. Que son los videos de los seminarios de Harvard. Miren el registro detallado. Quienes fueron los ponentes. De dónde fue tomado. Términos temáticos. Y de qué trata ese video. El video yo lo puedo visualizar. Lo puedo consultar dentro de la plataforma. Pero esta fuente de contenido si no puedo descargarla. Esa opción. Ay perdón que aquí me está diciendo que debo. Darle paso. Bueno no me está dejando allí. Bueno aquí no me deja. Bueno voy a dejarlo aquí. A ver si ya me deja. Listo. Entonces aquí. Me va mostrando la presentación. Y aquí. Perdón. Aquí el ponente. Y aquí la presentación. Puedo saltarme. Dependiendo. Lo estoy consultando. Listo. No se pueden descargar. Miren que por ningún lado tienen la descarga. Pero ustedes acá pueden tener el PDF. Donde se pueden almacenar, imprimir, enviar. Y pues está toda la transcripción de ese video. Que se generó allí a través de Harvard Business School. Entonces ahí tenemos esas opciones rápidas. Dentro de nuestras listas de resultados. Miren acá están todas esas opciones. ¿Listo? Eso como detallar nuestros resultados. Pero ahora bien nos hace falta una herramienta muy importante. Que son los tesauros. Cuando yo busco en básica. Me buscan todos los campos. Cierto título, palabra clave, autor y abstract. Cuando busco en avanzada. Me da varias opciones. Cuando busco en los tesauros. El tesauros va a ser muchísimo más específico. Porque solo me va a buscar en mi campo de materias. Yo acá puedo buscar términos que empiecen por que contenga o que los ordene por relevancia. ¿Qué es un tesauro? Un tesauro es un listado de términos en lenguaje controlado o normalizado. Los tesauros, las estructuras son términos generales o raíz, términos específicos y términos relacionados. Estos tesauros que ustedes tienen acá tienen uno multidisciplinario y tienen otro a nivel general, administrativo, económico, financiero, ¿cierto? Donde pueden hacer una búsqueda especializada en esas temáticas o aquí el multidisciplinario. ¿Para qué me sirve? Para buscar términos que yo pueda normalizar. Por ejemplo, voy a ver si politics está normalizado. Me dice que politics como tal, ¿no? Miren que me empieza a dar unos términos que pueden estar, aunque yo le di el término, empieza por. Yo le puedo dar ordenemelo por relevancia a ver qué pasa. Entonces, miren todas las relaciones de término que hay o que el término contenga. Entonces, si tiene politics me lo va a recuperar. Voy a encontrar los operadores booleanos and, or y not para poder intercalarlos. Yo acá puedo ingresar a alguno de ellos a verificar el contenido que hay acá, ¿cierto? Puedo darle clic en siguiente para ver qué información hay dentro de la plataforma. Miren todas las opciones. Esta es una estructura de resultados. Pero ahora bien, si yo quiero ver muy puntualmente un término específico, yo puedo seleccionarlo. Voy acá a devolverme a mi primera opción. Yo puedo seleccionarlo, por ejemplo, este. Me va a dar una descripción de ese término. Me va a dar términos específicos y términos relacionados. ¿Para qué esto? Para que yo desde acá pueda buscar tanto en la palabra, tanto en materias, como en una búsqueda normalizada. ¿Cómo actualmente están publicando ese contenido? Entonces, yo acá puedo seleccionar el término y relacionarlo con alguno de ellos, dependiendo de mi búsqueda. Entonces, yo le voy a decir acá para tener relación con este término. ¿Puedo tener más términos? Sí, miren que acá permite que yo lo haga. Debo seleccionar un operador booleano, AN, OR y NOT. Entonces, yo le digo AN. Aquí en la parte derecha me da el botón expandir. ¿Qué quiere decir? Que los dos que tienen el recuadro, que es esta opción y esta opción, lo que permite es que por debajo de este término y por debajo de este término me traiga todo lo que haya. Entonces, si yo le doy clic aquí, miren la estructura. Descripción, términos específicos y términos relacionados. También, ¿para qué me sirve eso? Yo seleccioné hace unos minutos, politics and war, ¿cierto? Pero veo que ese no es un término raíz. Ese debe tener un término general. Un término, debe ser un término específico, ¿cierto? Entonces, ese fue mi término y pues bueno, no hay problema. Pero yo puedo empezar a verificar cuál es el término raíz, cuál es el término general dentro de toda esa estructura que hay. Entonces, yo lo puedo hacer ingresando uno por uno acá, hipervínculo. Selecciono estos dos y le digo añadir. Entonces, tan pronto yo haga eso, me va a colocar la palabra de descriptores, de descriptores me va a colocar los troncadores y me va a colocar el operador booleano y la otra palabra con la cual busqué relación. Y le digo buscar. Miren la cantidad de resultados que me aparece. Solo 268, donde en mi campo de materias deben estar las palabras que yo he seleccionado, que es politics and war, and war solito, ¿cierto? Entonces, ahí tengo. Yo lo puedo hacer con cualquier término que tenga acá o específicamente en el otro que es de business, en el de business, ¿cierto? Pero tengo esas opciones. Si yo quitara los troncadores, acá, si yo quito las comillas y todas estas opciones que están acá, esto lo voy a colocar abajo, ¿cierto? Porque estamos trabajando en búsqueda avanzada. Quito esto. Miren lo que va a pasar. Ya no voy a tener 268 términos. Voy a tener 9000. Ahora bien, si selecciono términos temáticos y, digamos, texto completo. 14.000 resultados. Entonces, miren cómo puede variar. Y puede ampliar más cuando yo le digo or, porque quiero que me busque ya sea este o sea este. 395.000 resultados. Entonces, miren que siempre, siempre van a tener una ayuda muy, muy especializada con los tesauros. ¿Por qué? Porque les va a permitir a ustedes traer un contenido relevante para su búsqueda y, además, que vienen de términos normalizados. ¿Listo? Eso para los tesauros. Nuestra última opción antes de la cuenta es el historial de búsqueda. Ese, aunque nosotros no vemos cómo que me guarda todo lo que nosotros trabajamos durante una sesión, que me permita ver los resultados, los detalles, editarlo, también permite hacer búsquedas especializadas. Miren, and y or. Voy a quitar acá estas opciones y no puede troncar. Puedo eliminar. Y tengo diferentes opciones. Entonces, por ejemplo, quiero buscar economy and administration, por ejemplo. Y si quiero, puedo seleccionar finanzas, por ejemplo. O estrategia. Bueno, el término que yo haya encontrado. Puedo buscarlo con and o puedo buscarlo con or. Vamos a ver si hay información de esos tres. Me los coloca acá. No me coloca los términos, sino me coloca las búsquedas. Y de una vez me trae el operador boleano. Y yo le digo buscar. Esta es otra búsqueda avanzada que a veces nosotros no utilizamos. Vamos a ver si me dio resultados o no con esas tres. Me dice que 18 mil. Entonces, cuando tengo tantos, pues bueno, yo voy a poder trabajar acá con mis filtros. O puedo seguir agregando algunos campos opcionales. ¿Listo? Parte final. Desde el historial de búsqueda, yo puedo guardarlo dentro de mi cuenta. ¿Cierto? Ya guardamos empresas, ya guardamos videos, guardamos imágenes, guardamos información de la empresa, búsquedas. Ahora quiero guardar todo mi historial de búsqueda. Selecciono y digo guardar. Esta es la única opción dentro de la plataforma que no les va a permitir a ustedes guardar temporalmente. Aquí sí ya los lleva específicamente a tener una cuenta dentro de la plataforma. Entonces, aquí ya sea con Google, si ustedes tienen correo Gmail, colocan su clave, su usuario, su correo electrónico, su clave y ya. Si no tienen correo Gmail, debajo del botón conectar hay una opción que dice cree una hora. Ustedes le pueden dar clic allí y diligencian ese formulario. No se demoran más del minuto. Es un formulario bastante rápido. Aquí colocan sus datos personales con los que quieren registrar la cuenta. Esta cuenta no tiene límite de almacenamiento, no tiene límite de duración. Es una cuenta que ustedes pueden almacenar todo el contenido. Lo único que hay que tener en cuenta es uno, en el momento de la creación, tener en cuenta la contraseña que pide una serie de caracteres y dos, tienen que continuar ingresando. Porque al finalizar, si ustedes pasaron tres meses y no ingresaron, pueden perder el contenido que hay allí. Aquí una pregunta secreta, decir sí al consentimiento para la recopilación de esos datos, si tienen alguna pregunta. Aquí están esas políticas y continuar. Luego decimos clic aquí, no necesitan autenticar con su correo, sino colocan su usuario y su contraseña y ya está. Conectar. Ahí ya he creado mi cuenta, ya todo lo que almacenamos el día de hoy. Acá me va a dar los parámetros para guardar la búsqueda que yo tenía. Entonces yo acá le voy a decir es app. Si quiero le pongo una descripción. Aquí me da tres opciones. Quiere guardarla permanente o solo por 24 horas o quiere generar alertas. Entonces aquí la alerta es de todas estas búsquedas, todas las que realizamos el día de hoy. Entonces yo le digo que solo por 24 horas y le digo guardar. Ahí ya la guardé, digo continuar y me llevo a mi carpeta donde hemos almacenado el día de hoy. 12 artículos, una imagen, un video, una empresa, una nota que debe decir es app, un vínculo persistente a la búsqueda que fue sobre administración pública, una búsqueda guardada, es app que fue la que acabamos de hacer y una alerta de búsqueda. Parte superior dice carpeta de Carolina, encima del logo de EBSCO Host dice mi y ya no me dice conectar, sino me dice cerrar sesión. Yo puedo crear sus carpetas. Entonces acá puedo crear una carpeta sobre alguna temática. Por ejemplo, colocar una descripción si quiero y guardar. Desde acá puedo pasar información a esa carpeta. Ahora sí, solo con seleccionarla le digo mover sociedad. Entonces ahí ya tengo dos documentos de los 10, de los 12 que tenía. Entonces miren, ahí ya los tengo. ¿Puedo compartirlos con otras personas? Sí, pero esas personas deben pertenecer a la SAP y adicionalmente a ello deben tener cuenta. Entonces aquí lo puedo compartir. Y cuando yo también esté dentro de mis búsquedas y esté realizando una búsqueda avanzada, ¿cierto? Vamos a ver. Yo cuando quiera guardar ya no me va a salir mi carpeta general, sino ya específicamente me va a salir. Si quiero guardar, me va a preguntar, ¿quiere a su carpeta sociedad o a su carpeta general? Ah, bueno, yo aquí le puedo decir a mi carpeta sociedad. Y me voy a mi carpeta sociedad y voy a tener 12 documentos porque acabo de guardar 10 más. Entonces miren que aquí tengo esas opciones. ¿Puedo eliminar contenidos? Sí. Yo, por ejemplo, me voy a eliminar esta alerta, ¿cierto? Puedo hacer. Otra opción que tengo es que yo puedo interactuar con todos los documentos. ¿Cómo interactúo? Acá selecciono y le digo que quiero imprimir, enviar por correo, guardar y exportar de forma masiva. Cuando no tengo cuenta, recordemos que ustedes, o que cuando ingresamos a hacer las pruebas, uno por uno podía imprimir, podría exportar y podría guardar. Acá lo puedo hacer de forma masiva. Entonces, si lo quiero enviar por correo, entonces aquí me aparecen los 10 documentos, ¿cierto? Tengo las opciones y me los adjunto. O si lo quiero exportar a mi gestor de referencias, entonces los selecciono. Bueno, aquí me toma los 10 y ahí ya los tengo. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, sugerencias, observaciones frente a lo que trabajamos el día de hoy? Trabajamos búsquedas avanzadas. Ok, por aquí me dicen, ¿cómo acceder a un tutorial? Trabajamos búsqueda básica, perfecto. ¿Cómo accedemos a un tutorial? El tutorial, bueno, hay varias cosas. Uno es que dentro de la plataforma en búsqueda básica, ustedes tienen el canal de YouTube nuestro. Lo tienen allí integrado, donde tienen búsqueda básica, búsqueda avanzada. Y otras opciones, como crear la cuenta, como programar alertas, ¿cierto? Otra opción es que tienen el botón de ayuda por acá, que les decía que está en inglés, pero también tienen a EBSCO Connect en la parte inferior de la pantalla. ¿Qué es EBSCO Connect? EBSCO Connect recoge guías, presentaciones, tutoriales, todo sobre cómo ustedes pueden fortalecer el uso de la plataforma. Aquí en la parte superior derecha, donde dice herramientas y recursos, ustedes le pueden dar clic ahí y se pueden dar un, los lleva automáticamente a seleccionar varias opciones. Pero yo acá les recomiendo que seleccionen la que dice traducción a más de 20 idiomas para que encuentren nuestro sitio en español. Miren, acá dice español. Van a encontrar, voy a ampliar un poco más que no se está viendo muy bien. Van a encontrar sitio de entrenamientos en línea y sesiones grabados. Cuando ustedes le den clic allí, van a tener todas nuestras sesiones que nosotros generamos constantemente. Aquí lo tenemos a través de Webex. Ustedes pueden acá revisarlas, las que hay, por las que se van a hacer hoy, las próximas, las diarias, las semanales, las mensuales. Parte superior derecha van a encontrar ver grabaciones de capacitaciones. Entonces, ahí vemos las que nosotros dejamos allí constantemente. Ustedes pueden ingresar y consultarlas. Recuerden que las que ustedes pueden buscar son las que dicen EBSCO Host o todas esas opciones. Y adicionalmente a ello van a tener las próximas capacitaciones que nosotros haremos en EBSCO Host. El canal de YouTube, que es el mismo que visualizamos hace unos minutos. Guías, presentaciones, tutoriales, todas estas opciones para que ustedes puedan también trabajar y pues fortalecer el uso dentro de la plataforma. ¿Listo? Esas serían las opciones de ayuda que hay allí. No sé si tienen alguna otra pregunta. Así es, por acá me dicen es mucha información. Sí, así es, pero recuerden que estas sesiones están quedando grabadas para que ustedes puedan retomar todo lo que trabajamos a través de YouTube y pues que puedan consultarla allí nuevamente. ¿Listo? Perfecto, si no hay más preguntas, entonces para dar cierre, muchas gracias a todos por su tiempo y su disponibilidad. Recuerden, mi nombre es Carolina Reynotao, Training Manager para EBSCO Information Services. Cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, con mucho gusto les estoy compartiendo nuevamente mi correo electrónico. Por si llegan a requerir alguna información adicional, con mucho gusto yo estaré atenta. Carolina, muchas gracias, muchas gracias Carolina, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Reitero, recuerden que estas capacitaciones quedan grabadas en el canal de YouTube, también de la SAP, para que puedan acceder a ellas en el momento que quieran. Les recuerdo ya mucha gente ha podido acceder a ellas, tenemos un volumen como de 2.600 personas aproximadamente que han reproducido estos videos. Entonces, sin más, pues gracias Carolina, gracias por toda tu disposición, gracias por estos tres encuentros en los que tuvimos oportunidad de escucharte en el uso de esta plataforma. Gracias, Andrés, por permitir también desde lo tecnológico este encuentro, gracias a los participantes, a las personas que se conectaron. Hoy tenemos otra capacitación en Vilex, la última es a las 2 de la tarde, también es por este mismo canal, entonces les esperamos a las 2 de la tarde. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos los participantes por estar aquí y que tengan un muy feliz día, muchas gracias. Bueno, chao.